La policía ha detenido al hombre acusado de esta violación. Por el expuesto delito de violación de infante, niño, niña, adolescente. Resulta que hace dos meses atrás esta persona habría abusado de la menor, llevándola en un vehículo particular y procediendo a él ilícito. Aparentemente la menor está embarazada. Según ecografía y documentación que tenemos en el cuadrillo de investigaciones, sí. ¿El responsable sería el denunciado? Estamos en proceso de investigación para poder determinar si es el responsable o no. Sin embargo, tenemos elementos de convicción que sí apuntan a que él podría ser el supuesto agresor. Él se encuentra en calidad de arrestado en horas de la tarde. Pondremos a disposición, o en realidad la fiscal lo pondrá a disposición de un juez cautelar para determinar su situación jurídica. No tienen ningún parentesco. Ellos no son familia ni son amigos.